¿Qué es el módulo de la derivada? Dedicamos este módulo a las derivadas. Veremos algunos conceptos básicos, la derivada y su interpretación geométrica, algunos ejemplos aplicando la definición para pasar a las derivadas de funciones elementales, un poco de álgebra de derivadas con ejemplos y finalizaremos con las derivadas de orden superior. ¡Gracias!